Estamos aquí hoy en el Club Náutico de Tenerife porque comienzan los Juegos Cabildo con las actividades de fronttenis, tanto en este Club Náutico como en el Círculo de Amistad. La valoración por parte del Cabildo está siendo muy positiva, vemos a los niños muy ilusionados, la actividad deportiva sabemos que es fundamental, no sólo para estas edades, sino para todas las edades comprendidas en el curso de la vida. Y hoy precisamente estamos muy contentos de que se haya reanudado la actividad deportiva de Juegos Cabildo con esta actividad de fronttenis y sabemos que hoy también tenemos el voleibol en marcha en el ámbito insular. Tanto el Cabildo como nosotros estamos muy contentos con esa colaboración y nuestro afán es incentivar el deporte base, el deporte de los niños y trabajar con ellos para que esto sea una gran convivencia y que esa relación que se sigue dando entre la Federación y el Cabildo dure todo el tiempo que sea necesario.